carlitos este es el último vídeo que hice hoy a la tarde estas playas las toscas atrás en mi espalda tenía el edificio habana hay algo suspendido acá a la altura de cabo corriente de la altura de constitución más o menos acá hay algo suspendido en el aire a ver si lo acasas a ver ahí lo ves para ahora te lo muestro ahí lo ves para yo voy pasando fotograma por fotograma a ver si lo puedes ver ahí está lo ves a esta está quieto bueno es esto que está acá ahora te lo voy a mostrar esto que está caro es es un objeto de gran tamaño está parado quieto frente a la costa de constitución más o menos debe estar fíjate que debe estar a unos vamos a otra vez el vídeo paso fotograma por fotograma y debe estar unos mil metros adentro ahí se ve a gata porque está muy lejos por momento éste toma un poco más de cuerpo a ver si lo puedo ahí está lo ves a ésta bueno tenemos que ir a la constitución y la costa carlito yo voy a ver si mañana en la tarde me desocupo y nos vamos una escapada nos encontramos ahí en constitución en la costa un abrazo y 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 Gracias.